... Bueno, toda la verdad sobre Zuller, el infarto existió, pero viene el después, su aprovechamiento de la situación. Está grabando para el programa de Andy, grabó esta tarde y va a ir en vivo a otro ciclo de la misma productora por 40.000 pesos. Zuller factura con su tragedia y la familia otra vez la odia. Ahora, veíamos esas imágenes que vuelven a ser impresionantes, aunque ya las vimos antes porque ella misma las posteó con esos brazos llenos de hematomas, pero te llama la atención, Diego, la cantidad de cortes que tiene. Tiene muchos cortes, digamos, son cortes viejos, ya cicatrizados. ¿Dónde lo notás sobre todo? Ahí, digamos, ven una línea blanca sobre el moretón y allá abajo. Son un montón de líneas blancas que cruzan, que evidentemente ha usado algo con filo, desconozco qué, pero se ve claramente que no sé si ha llegado a lesionarse como para provocarse la muerte o a veces cuando una persona está con un cuadro de percibo puede autoinfligirse dolor. Para llamar la atención, ¿no? Para llamar la atención, por un lado, o para solamente sentir dolor y por ahí eso genera como una respuesta de placer, que también se puede dar una situación así, dependiendo del cuadro psiquiátrico que tenga. Es el brazo de Silvia Zurbel que estamos viendo. Ella misma en la madrugada subió estas imágenes y al mismo tiempo subiendo junto a las imágenes, la apuesta para ver quién la llevaba a la tele y le pagaba lo que ella quería, 40 mil pesos. Lo consiguió. Está grabando con Andy. Quedó la pregunta pendiente de Franco acerca de una eventual internación psiquiátrica. Sí, esta tendencia que hay hoy a no manicomizar, digamos, a muchos pacientes psiquiátricos. Y yo lo que noto es que, bueno, en general, como decía antes, ¿no? Personas muy pobres terminan internadas en general porque quienes tienen otros recursos zafan y andan por la vida sueltos con consecuencias. Dando nota. Claro. Sí, en realidad, a ver, lo que habría que hacer acá, en cualquier caso, es que ella tenga un control psiquiátrico o una consulta psiquiátrica, por ahí la hubiera necesitado dentro del Ramos Mejía, que la vea un psiquiatra, y que en la evaluación determine, claramente, ella no se está cuidando a ella, digamos. Tiene alto riesgo de que le pase algo, porque si vos sufrís un infarto y te autodas el alta y te vas a tu casa, claramente no tenés noción de que te podés morir porque esto puede desencadenar un nuevo infarto o emporear el cuadro que ya tenés. Con lo cual, por ahí sí sea necesario que ella tenga un psiquiatra que le diga, mira, te tenés que internar durante un lapsus de tiempo, hacer un tratamiento correcto, darle la medicación que necesita, porque no sabemos nada de ella. Pero de lo que no hay que tener miedo es de que ella se quiera suicidar, porque el que se quiere suicidar se suicida y no lo piensa dos veces. Para mí, permiso. Y tampoco podemos hacer apología. Tampoco podemos hacer apología del suicidio. Ahora, una cosa Ronald que le iba a decir. Es difícil, es muy delicado el tema. Sí, está bien. Una cosa Ronald que le iba a decir, que dijo como que creía que lo del acoso del enfermero, o sea, para mí me parece una locura, una mujer que hasta jugó en algún momento con decir a los medios que su hermano tenía HIV. O sea, no sé si se acuerdan de eso. Porque su otro hermano era golpeador. Vino acá Marcelo a decir que estaba enojadísimo por eso. O sea, una mina capaz de cualquier cosa. Perdón, al doctor le quiero preguntar. ¿Cómo sería si una persona normal, entre comillas, sufre de un infarto? ¿Cuál sería el paso a seguir? ¿Cuántos días debería haber estado internada? ¿Cómo sería lo posterior después de que le den de alta? Claramente, digamos, se tendría que haber quedado mínimo entre 4, 5, 6 días más. Seguirla controlando, que reciba la medicación. A Silvia le iban a dar el alta. Si era un cuadro solamente de un infarto con enzimas que se movilizaron. ¿Y el cateterismo para qué sirve en ese caso? El cateterismo en ese caso lo que hizo es darle un diagnóstico de que no hubiera una arteria que estuviera tapada y que necesitaba un estén. Si en ese momento hubieran detectado una arteria tapada... Le ponían el estén. Le ponían el estén. Ella, por suerte, digamos, no lo necesitó. Solo era un vaso, como habíamos hablado antes, que estaba más chico por un vaso espasmo. Y eso determinó que hiciera un tratamiento médico y se le iba a dar el alta. No era que ella no se iba a ir de alta del hospital. Claramente, tiene que seguir con un control ambulatorio, cambiar su estilo de vida, dieta, ejercicio, controles... Bueno, ella bajó mucho de peso. 17 kilos, dijeron... Bueno, hay que ver si bajó de peso por un botus propio o porque está bajo un cuadro depresivo también importante. Porque eso fue previo al ataque, ¿no? También, claro. Eso fue previo. Entonces, permanece tirada en una habitación. Es su vida. Su vida es ser echada en una cama. Es su vida. ¿Por qué digo esto? En la última temporada teatral que hizo, que fue en enero y parte de febrero de 2017, en Mar del Plata con Gaby González... Que fue reemplazada por Zulma Lobato. Que luego, finalmente, tras un escándalo, se fue y fue reemplazada por Zulma Lobato, como bien decís vos, Rodrigo, se la pasó ese mes y medio tirada en el hospital desde la mañana o desde el mediodía... En el hotel, en el hotel. Perdón, en el hotel. Prácticamente lo mismo. Fíjense qué fallido. Hasta la hora de tener que irse al teatro y nada más. Y no se movía y no hacía nada. Las persianas bajas, digamos, en un clima como lúgubre, prácticamente. Así se pasó dos meses. ¿Cuál es la vida de ella? Claro. Bueno, claramente está hablando de algo, ¿no? Está hablando de una persona que tiene una enfermedad que habría que tener un diagnóstico correcto y un tratamiento. Seguramente sin ir a... Lo que pasa es que no tiene que ser ella la que vaya a tratarse también. Ella por ahí por... Porque tampoco está en un cuadro que la familia pueda agarrar y llevarla a un psiquiatra. Bueno, creo que el problema más grande que tiene es que no tiene contención. No, pero hay cosas que son depresión y hay cosas que son vagancia. Pero contención. Perdón, perdón, perdón. ¿Por qué es enferma? Es una mujer enferma. Bueno, eso lo decís vos. Tiene que ir a un médico. O sea, que no sirve. Pero un médico de matrimonio, un minuto. No, lo que yo digo es que también hay algo de vagancia. Hay gente, chicos, que no les gusta trabajar. Hay la realidad. Y entonces sentir... Mi amor, no trabajó toda la vida. No trabajó toda la vida.